Sonora se ha transformado como nunca. Dicho y hecho, más beneficios para ti. Oye, amigo, ¿qué es eso de los 900 días? Ah, es que están por cumplir 900 días de gobierno, los del Nuevo Sonora. ¿Y cómo les ha ido? La buena verdad, jefe, que les han callado la boca a más de cuatro incrédulos. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, decían que estaban locos porque prometieron uniformes gratuitos a todos los estudiantes en las escuelas. Y lo hicieron. ¡Qué bien! Decían que era imposible resolver lo de cananea. Y mire, ahí está la mina ya trabajando. Y la carretera, ¿cómo va? Decían que eran mentiras que iban a ampliarla a cuatro carriles. Y mire, ahí traemos nuevecitos por todo el estado. Oye, ¿y con eso del agua, cómo va? ¡Hombre! Ahí decían que el gobernador no iba a poder. Y mire, ya van bien avanzados. O sea que les ha ido muy bien. Comparado con lo de antes, nos ha ido muy bien. A este gobierno no se le atora nada. Dicen que son dichos. Para mí, son hechos. Gobierno del Estado de Sonora.